Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 6 Desplorado que disfrutéis, y yo soy DomoSyside Antes de seguir con el vídeo ya sabéis que le den like y que suscríbete al canal Si está el contenido que traigo Y nos vamos a seguir ya con la última emisión, ¿por qué? Porque acordáis que yo en un vídeo anterior empecé a hacer misiones de esta Resulta que el juego se actualizó y tuve que empezar de cero Así que dije yo, pues mira, voy a hacer todo esto fuera de cámara Vamos a hacer el último scud Y así ya empezaremos con la misión de San José Vale, vale, por cierto, tenemos que coger por aquí, si por aquí era Llegámonos, vámonos átomos Tengo un montón de armas y un montón de cosas Que he ido desbloqueando luego de esta misión No lo sé, ya vamos Vamos primeramente con el observador Que nos suele dar pistas muy buenas Vamos, yo creo que he desbloqueado todo lo que había que desbloquear Bueno, me refiero a todo lo que había que investigar en el juego, ¿no? Que sí, ¿no? Vale Ay, por aquí no hemos explorado a nosotros Vale, ahí arriba donde está el tío Vale, vamos a ir un momentito para adelante aquí Quiero ver una cosa Vale, esos soldados ir aquí es Vale, y esto no nos lleva a ningún lado, ¿no? Me refiero de... De algún objetivo que tengamos que hacer, ¿no? De hecho, por aquí ya hemos estado nosotros, ¿no? Sí, pues nada Vámonos por arriba Porque para abajo no se puede ir Y esos dos tíos Me los metiste a cargar con el francotirador Acá les veis, hable Que los tíos estos nos dan Unos silenciadores muy buenos Bueno, unos rifles con silenciadores muy buenos A tu casa, chaval No le da tiempo ni disparar Bazo de rifle, ¿eh? El LR-762 Vale, vamos a ir con nuestro Zermen Que me gusta mucho llevarlo Puedes saber que yo cuando estuve en elito español Pues fue uno de los primeros fusiles Fue uno de los primeros fusiles de asalto que toqué A mi vida Acabo de dar cuenta que tengo que coger por otro lado Vale Que es un poco tricky Llegar hasta el tío Delta, os veo Si necesitáis apoyo Me encontraréis en lo alto de las ruinas ¿Cómo ha llegado por ahí, tú? Vale A este tío me lo vamos a cargar del tirón ¿Podrías alertar a alguien? Que alerta, ni que alerta Hombre, que te calle Sé lo que estoy diciendo Joder De hecho, me gustaría Bueno, es que ahora me lo podía hacer en sigilo Pero también me gustaría ver el mundo al D Vale A ver, intento que tengo que mover por aquí Es que el otro flanco Ya es La zona de admisión Vale, aquí es Vale, por aquí sería Vale Es porque este rifle puede disparar a través de la pared Andala alerta Bueno, sé de que no lo han visto Falso Joder, tío Vale Vale, vamos a hablar con el scout Antes que nada Vamos a poder quitar de nuevo la misión De encima ¿No me he dado cuenta o qué? Pues nada, tengo que reiniciar el último Bueno, tengo que irme al último punto de control Porque, tío Yo quiero que el scout Vale Vamos, entonces este tío ¿Por dónde tengo que ir, tío? Imposible ir desde un lado o desde otro O sea, que haya que escalar desde aquí Que no creo Vamos a ir por aquí Que por aquí puede que sea más sencillo escalar, ¿no? Pues de aquella manera Ah, bueno, sí, por aquí me deja ¿Qué susto me ha pegado? Vale, por aquí me deja, ¿no? Sí, vale, vale, vale Pues esta musiquita no te recuerda al falado Ah, tengo que ir con dos Pero ¿por qué chillas? ¿Por qué chillas? ¿Por qué chillas? Como un marranillo Venga, vamos a hablar con el explorador Que me dé ya La misión opcional Por vista Y vamos a atacar el objetivo Estáis de una pieza Tengo posiciones enemigas Es un tanto arriesgado Vale Bueno, el scout está ahí También te digo una cosa Sé cómo lo voy a hacer ahora Primeramente vamos a intentar matar A todos los que podamos silenciosamente Que te calles Venga Luego A ver Estos dos me los puedo cargar De un solo tiro ¿O no? No Pues se están moviendo Los enemigos con este rifle Que estén Vale Y ahora este No porque está en la escalera Pero si hubiera un tobique Se me lo podía cargar del tirón ¿Qué hacemos? ¿Recargamos? ¿Me da tiempo de cargar o no? Lo vamos a recargar Vale Me ha sorprendido que no se ha movido el enemigo Ahora, ahora, ahora Ahora se mueve ¿Pero para dónde se mueve? Uy Yo pensé que se iba a mover para otro lado ¿Ve? Este por ejemplo A ver si me lo puedo cargar De un tiro No No me ha servido Vale Voy a mostrar la cosa por aquí abajo Veo por ahí tío Por todos lados Es que esta es el scout Le puedo tirar un ataque aéreo Pero antes quiero ver ¿Cómo de lejos puedo llegar? Yo de ti no dispararía No te caes, hombre Déjame tranquilo Este es el que me preocupa Bueno, no ¿Qué le pasa a esto? Vale Ahora este sí me lo puedo cargar también Vale Aquí es donde la cosa se empieza a poner retubia ya A este sí Porque está detrás de esto No me detiene que haber cargado Uno sí, mira Porque no lo ve Vale, vale, vale Venga Le cargamos A ver Este me lo puedo cargar Y a este y a este Vale Este me lo podía cargar Ahora me tendrá que cargar a este Y ahora a este Venga A tu casa Crack Vale Ahora Esta zona de aquí ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea A ver ¿Este me lo puedo cargar desde aquí? No Pero hay que tener un ojo, eh Vale Ándalo que está cubierto Vale, ¿qué ha visto? ¿Qué ha visto? Crack Vale No se ve bien Bueno, 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 bueno Ha asomado un poquito He visto una carita ahí Una cabecita con un casco Y he hecho Hasta luego, Lucas Vale Esta zona es la más difícil de limpiar Tío Porque encima este es un enemigo A ver ¿Me lo puedo cargar? No Ya está Se odió Apoyaré donde pueda Nos han visto Venga Tiramos esto y destruimos El El sitio Tiene que estar aquí Vale Y ahora Vale Vamos a hacer El ataque de mortero Vale Y ahora Mientras tanto Vamos a admiternos con el helicóptero Que todo esto es lo que he ido desbloqueando En las misiones secundarias Chainsaw 32 A punto de quedar Venga Pasa que aquí no es como en el juego Que te marcan los enemigos Pero bueno, ni tan mal, eh Bueno, normalmente siempre intentan disparar Mira que hay otro Bueno, yo es que no veo más enemigos por aquí Queda este parguela Vale Y aquí Que no queda nadie, dice Y me está disparando uno Armas de cántaros Vale Lo importante es que el Sars Está El Sars este está vivo Vale A ver No me jodas que ahora me voy a caer Vale Vale Quiero un momentito revisar el campamento Porque puede ver algo Que nos sea útil De verdad Tío, de verdad Múmeros Aquí estaba Y aquí abajo mientras estaba haciendo otro trabajo, eh Muy bonito Más que nada Porque puede haber algo de plata Que ya sabéis que me hace falta la plata Para mejorar cosas Esto es toda la base, señor No, bueno Aquí no Vamos a subir por aquí arribita Que los edificios Estos suelen tener cosillas, tío Supuestamente está todo el mundo muerto ya Hasta los enemigos tocho Al mismo aquí no debería haber nadie Comida, claro Vale Vale Vale, eso puede subir hacia arriba Perfecto Pues yo creo que me he confundido, tío Porque aquí no he visto Yo pensé que esto iba a estar a hueco Joder Qué susto, hombre Venga ¿Dónde vas a ir? Menos mal que la zona estaba limpia, eh Vale ¿Qué tenemos aquí? Nada Vale, nos curamos Y por aquí viene el tío Venga A tu casa Crack Que le estoy sillando Como un cocillo Ahí está Uh Un munición Venga Eh, a ver un momentito Tengo que ganar así Creo que está despejado ¿Crees? Pues está Pues son dos cosas muy diferentes Crack Crack Está muy bien Pero las cosas Pues me he equivocado, tío Yo pensaba que aquí iba a haber Eh, edificios Para robar dinero y todo Pero se ve que no Se ve que no Pues nada Ya está todo hecho, ¿no? Así que nada más nos queda Irnos actos Así que yo no voy a estar conduciendo Ahora vamos a ir directamente al campamento Mira, está todo desbloqueado Buah, qué bonito Qué bonito cuando uno lo hace todo, eh A ver Me voy a montar un tonto de la silla Porque tengo la parada fatal Ahora vamos a encontrar la munición Porque esto se va a poner la cosa ¿De qué está hablando? Y me ha acabado con los scabs, tío ¿De qué hablas? Impresionante Ya que habéis terminado Y si queréis asaltar el palacio Avisaré a mi gente Si atacamos ahora Esto es lo que hay ¿Vale? Vale A ver, voy a tirar Ah, bueno, claro Es decir, tú podías haber ido directamente A hacer lo de los scabs Pero claro, tuvieras perdido Eh, todas las mejoras Que hemos desbloqueado Eh, vale Vamos a decir que nos vamos ya Espérate un poquito Que me he levantado Tira un poco la espalda Que estoy con la espalda fatal Acabo de salir del fisio Y llevo Eh, una hora Para hacerlo todo Dentro del mapa Y juntos Los 13 minutos Por una hora y 13 Así que Vamos a darle a Vámonos Atomos Voy a sentar ahora Con mucha paciencia Oh, mi espaldita Ay, que bien estoy Para estos trotes ya Vámonos Atomos Venga Bueno, bueno, bueno Vamos con todo Vale Vale Recibido Jackaluno No nos quedaremos A tomar el té Oh Seguro que sería malísimo Buscamos un bunker Suponemos que el acceso Estará al otro lado De las instalaciones Os apoyaremos Luego Talonuno Se ocupará De sacarnos De ahí enteros Sería lo suyo Ya casi hemos llegado A por ello Vale Hemos llegado La entrada de un palacio Está ahí delante Atentos Equipos Saben que venimos Juego Discreción Bueno, bueno, bueno Vamos con M4 o algo Vale Ah, claro Espérate, espérate Espérate Vale Vamos a poner Que tiene ahí el ataque de mortero Vale Y espérate Ya que estamos Vamos a utilizar esto también Más que nada Porque me ha dicho Que puedo utilizar Todo lo que tengo Desbloqueado Mira aquí Que hay Y ahora Ya que estamos Vamos a pedir también esto Es que está guapo Estas cosas, tío Venga Vamos al lío Vale Había unos tíos ahí Dios, como no evita Estos enemigos, ¿no? Vale No tengo Casi nada Vale Ahí están los enemigos Vale Vale Hay que ir a más Tengo AK-74 Vale A tu casa Alguien está disparado Oye, que guapo Por los soldados Ah, bueno Claro Estos son dos fuerzas especiales Vale, vale Yo voy a entrar dentro, tío Tengo ganas de ver Lo que hay dentro Bueno, amigo Que va a haber Soy imbécil Lo que es ¿Dónde va a ir parguelas? Parguelas tonis Espera Que aquí puede haber Ah, pues no 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 La que he mandado Ahí en un momento Tú No 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 Vale No No me lo esperaba Bueno 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 Escapada Epiquísima Vale 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 ¿Has muerto tú o no? ¿Qué pasa aquí? Tantas cosas raras Vale Ve Esta ola ya la he limpiado Ahora quiero irme a la otra Hombre Hombre Yo tengo que hacer todo el trabajo Pues Uh Vale 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 Aquí sigue Aquí hay cosas guapas Vale Aquí está Un montón Un por los pelos Un polo pelon 8 6 1 1 8 6 1 1 6 1 1 La caja fuerte tiene que estar por aquí ¿Esto es un enemigo? No 8, 6, 1, 1 Uh, mira, joder, tío Qué hostia, chaval Menos mal que llevo gafas 8, dijimos, 8, 6 Ay, mira, me llamó a traer el vídeo ¿Qué me va a ganar? Mil paus nada más, tío Bueno, yo me voy a meter aquí dentro Con su permiso Agresividad, ¿no? Agresividad, ¿no? Hostias Lol Me tengo que ir Me van a matar ¿Dónde estás, tío? Que nada más lo veo Venga, a tu casa Vale, nos está mirando el modelo De los soldados Aliados Vale, no voy a utilizar más helicóptero ni nada Porque al fin y al cabo Lo que tenemos que hacer aquí Es combatir cuerpo a cuerpo Esto hace falta Vale, otro De otro lado Venga Venga, vamos hacia el otro lado Vamos limpiando todos los laditos Aunque yo quiero estar en nuestra casa Vale Lo quiero, lo pido No, lo pido No Lo quiero, lo pido Esto me entiende Vale, pues nada Yo voy a entrar Para adentro Con vuestro permiso Porque algo me dice Que aquí voy a poder sacar Dinerito y cosas Vale, ahí ya han muerto varios enemigos No, perdona, compadre No, perdona, compadre Para que quede apoyar Y yo venga Yo lo estoy dando La irritación actual Que me tengo que salir fuera Entonces Para que me dices Pines de fuente Si no puede Cone Esto si lo puedo tirar Pero el otro no, ¿no? Y uno cae ahí Lo cae ahí, chaval Vale Eh, mortero Y ahora Si me permite ¿Por qué no puedo seleccionar El helicóptero, tío? Vea, tío No di problema En tu ubicación ¿Por qué? Eh, no te de Ahora sí No, ese era liado Vale ¿El tejado está limpio? Sí Vale, no veo más enemigos Tío, voy a disparar por si acaso Pero no Vale Eh, ahora que hemos repuesto munición y todo Yo voy a mirar primeramente La plata de arriba ¿Por qué? Porque aquí puede haber dinerito para nosotros, tío Vale, para aquí es por donde hemos venido Vale Dice que yo subo por aquí ¿Dónde me lleva esto, tío? Vale Para el sitio interior Joder, qué susto me ha pegado, muchacha Mira 110 dólares Vale Eh, ¿qué más hay por aquí? Otros 110 dólares ¿Ves? Del helito, plata Que necesitamos Aunque aquí hay un montón de cositas caras, eh A ver Y el tejado que no se sube, ¿no? No, por aquí es por donde hemos venido antes Pero claro, no No se puede subir O al menos yo no estoy viéndolo Ahí está Es la puerta del bonger ¿Habéis paso? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no debiera estar aquí, ¿no? No debiera haber estado ahí, ¿no? Vale Vale, no pasa nada Hacieramos una granada Y el tío con los peos Que es lo que va a acabar antes el artillero No, este Este cochecito Venga Ahí estamos ¡Oh! Vale, el dinerito ¿Quién aquí me está bateando de los perros, tío? Este fusil de asalto va a caer ya Vale Bueno, necesito bastantes tiros Bueno, que tengo la K también ¿Se escuchan disparos, tío? ¿Qué con él me está disparando, tío? A ver Voy a tomar ya Venga Vale, espérate Espérate, crack Ah, vale No puedo seleccionar nada más Vale Vale, está partido por aquí Esto que es un cuchillo Ah, no Pensé que iba a ser el cuchillo explosivo Aquí se va a liar parda Cuidado Venga Vamos al búnker Venga, compadres ¡Hostias! La hostia Saddam está acumulando millones aquí abajo Solo este bata de oro ya los vale Lo canjeará por un arma de destrucción máxima Estamos cerca ¡Wow! Espérate, espérate ¡Oh, oh, oh! Armas de oro y todo Espérate, 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 espérate ¿Me estás diciendo que tengo todo esto de oro? Armas de oro Rifles Y que me llevo solamente 270 dólares ¿Por qué no me llevo? Vale, antes de mirar nada Vamos a dar otra vuelta por aquí Vale, ya está todo listo Vale, es decir, aquí ha habido Sangre, aquí ha habido experimentos ¡Vualá! Y unas notas en ruso El proyecto lo dirige Gusev Parece que lo conoces Reconozco el nombre Era un científico del programa de armas biológicas soviético Bio Preparat Uy, la pardita Huyó de Rusia el año pasado Se esfumó ¿Gusev dio a Pantheon un arma biológica soviética? No Según esto, la raíz vino de otro sitio De unas instalaciones que conozco Americanas Estadounidenses Vamos arriba En marcha No todo, pero lo que necesitábamos Vaya, con que es de una base Estadounidense Bueno Está bien equipado él también, te digo Me había quedado encima de la tabla Tú Espérate, espérate, espérate Soy tonto Venga 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 Por la cuerda Case, vamos Pero esta gente ¿Qué equipo tenían? Uh Uh, está el tema bien preparado, eh No, este rifle no Bueno, me refiero Esa es la cerrada No me lo voy a llevar Pero todo esto, sí Venga Vámonos para arriba A ver, quiero encontrar Marcanimita Bueno, lo puedo flanquear También te digo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, la van! ¡Eh, la van! Vale, rápido, rápido Venga ¡Ah, tu casa, chaval! ¿Dónde está la van? Te la perdí A ver Ahora sí puedo tirar mis cosas ¿O qué? ¿O no me va a dejar todavía el juego? Venga Desde el sur Vale, espérate Venga Vamos a Iluminar toda esta zona Me acabó más el camino ¿Dónde viene el vehículo ese? Vale, vale, vale No pasa nada Yo ocurro con el fuego aéreo Vale, vale Su puñita madre Nada Tenía que haberme quedado Con el lanzagranadas, tío Vamos a esperar que venga el helicóptero Que pena Que pena que no puedo utilizar esto Venga, tío ¡Qué falso! ¿Un Minas? Venga Vale Vale, yo te diría incluso De atacar desde aquí ¡Lol! Vale, te he visto, te he visto Vale, a ti también te he visto ya ¡Dios! Me lo he comido entero Me haces el helicóptero, eh Me han buscado Venga Vámonos Hombre También con este helicóptero tan grande Con este helicóptero tan grande Vamos Vamos fallao Me ha gustado verte Mira tú por dónde Así coincidimos en algo Bien, bien Ah, por cierto Ahora que vamos a ir al búnker Ya será como sacar la combinación de la cara fuerte Arma biológica Los papeles del búnker mencionaban a un científico sospeietic Madhvi Kusev Especializado en armamento Todavía sigue en Irak Por eso creemos Adler se ha ofrecido a quedarse atrás para localizarlo Haré que Félix examine el disco que hallamos Mientras los demás investigamos el origen de la raíz Si Ander está en lo cierto Esta cosa puede provenir de un centro de investigación estadounidense Ya, la liamos Un científico soviético y un arma biológica americana ¿Dónde nos estamos metiendo? Tienes 11 malas, chaval ¿Preguntaste a Herro por las instalaciones de investigación? No lo coge Le pedí que investigara a Livingston ¿Crees que le ha pasado algo? Si es así, es mi culpa El peso del mundo a tus espaldas Ese es el precio Cierto es Ya, bueno Esto no es lo que había imaginado Porque esto no solo va de ti Exacto También tiene razón Al César lo que del César A ver ¿Volverías con Casey conmigo a Estados Unidos? Uh ¿Te ha gustado? Me lo pensaría ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes Comimos bien mientras vagabais por el desierto Debería descifrar el disquete que encontró Adler Lo necesitamos Donde tengas la olla Oye chef ¿Has descifrado el disquete? Ay Que rico Paciencia Por favor La criptografía Es como preparar Pez Globo Si te precipitas Puedes perderlo todo Que guapo ¿Qué tío es como yo? 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 Venga Oye Ahora lo voy a meter aquí abajo Un momentito Avísame cuando nos vayamos Vale a ver antes vamos a hablar con el personal de aquí Tu homie Necesito un poco más de tiempo A no ser que vengas a ayudarme ¿Qué le pasa al disquete? No sé qué contendrá Pero lo protege Una encriptación de primera Hice un programa para poder desencriptarlo Pero lo cierto es Que voy dando palos de ciego Más que forzar una cerradura Estoy taladrando los fiadores Vale ¿Qué estás haciendo? Vale Llamémoslo estofado ¿Vale? Vale Ya veo Dado Que ya no deseo acabar con Vidas humanas ¿Crees que mi corazón sufre por Todos los seres? Sí Una conclusión aceptable Aunque Son circunstancias distintas Cazar Es estar Es estar En simbiosis Con La naturaleza Arrebatar una vida Sin una causa Es de parásitos También tienes razón Pero ha matado antes En el pasado Uh, no le está haciendo gracia La sociedad La sociedad tiene una estructura depredadora Quienes sostentan el poder Sea legítimo o no Cazan a los que no lo tienen Y usan matones Uniformados Como yo antes O de otro tipo Para imponer sus reglas La Stasi La CIA Las mafias de Avalon Y sin duda Pantheon Todas practican la opresión Ok tío Mucho texto Ver el grano Me manché de sangre Cargué mi alma De Convivencia Y ahora Me atormenta la culpa Nunca más Tío Mucho texto tío Corte ya Y joder tío Esto es para un desafío No lo sé Te diría que Un mal necesario Quizás solo por eso Suelo tratar con ordenadores Unos y ceros Pero Ese pensamiento binario No propicia La vida moderna El sistema social Es complicado Tomamos decisiones Con la esperanza De que la historia Nos juzgue bien Si Si Lo hemos dicho Sabiendo donde Lo encontraste Lo lógico sería Que contuviera datos De un agente biológico Convertido en arma Vale O pornografía Si Segundo los Eh Mejor Lo seguro Necesito un sujeto De prueba Vale Tú A ver ¿Qué te puedo decir? ¿A dónde fuiste La otra noche? 15 largos Kilómetros Montaña Abajo Hasta el pueblo Rústico Por decir algo El sitio Era deprimente Pero odio No tener nada Que hacer Y no me apetecía Estar aquí Encerrada Con Woods ¿Cómo te podría ir A tu habitación? Eso no es justo Necesito obtener Ingresos Acabar con las Facciones delictivas De Avalon No es barato No me malinterpretes Me parece una misión Noble Pero no es mi guerra No soy estadounidense No tengo un sentido Deformado Del patriotismo Como Marshall Vale Adler no te pagaba Para Acá A Adler Solo le interesan Las posibles conexiones De Avalon Con Panción Si la hay Claro Mi misión No le interesa Nada Ni la de nadie Y apuestos No esperes Ni un ápice De empatía Por su parte Si Te voy De trabajar Con Marshall ¿Qué? ¿Por lo de Irak? Venga No merece la pena Por mucho que diga El machirulo De Marshall Podría haber ayudado Pero seguís vivos Así que A ver Una cosilla Aquí abajo Mira Aquí abajo Esto fue lo que Lo desbloque Vamos Vale Aquí Vale Hay que estar atento Porque esto Te dice Una frase Que por lo visto Tal Cortina Vale Espérate Para empezar La pizarra El 2 Había una carta De amor Pegada En la pizarra Escondida Detrás De una cortina Algo cutre Se fijó En la mujer Que sentada En la alfombra Escuchaba La melodía De su guitarra A ver Dos Pizarra Luego La de la cortina Nueve Había una carta De amor Pegada En la pizarra Escondida Detrás De una cortina Algo cutre Ah bueno Se fijó En la mujer Que sentada En la alfombra Escuchaba La melodía De su guitarra Dos Espérate Dos Vale Esto Puede ser Nueve O un cero Porque esto También puede ser Un cero La mujer Que sentada En la alfombra Escuchaba La melodía De su guitarra La forma Tiene que ser Ocho Sentada En la alfombra Ocho Vale Ocho Y la guitarra Ah la guitarra Está aquí Siete Vale Ya tenemos un código Vamos a irnos para arriba Es que está leyendo Que esto Esto que habla El tío Es único Entre comillas Único Es decir que Lo mismo Lo que yo estoy Escuchando Es una de cada Veinte No supuestamente No te imaginas Así que nada Pues nada Vámonos por arriba Y vamos a ver Si es el código Claro Aquí dos Cortinas Creo que va a ser Cero Pero bueno Y vámonos por arriba Vámonos átomos Vale La luz Pero yo que la podemos Apagar ya Entonces la subida Estaba aquí No la cara fuerte No estaba aquí Estaba aquí ¿No? Aquí estaba Uy esto Vale Entonces He dicho que El código debería ser Dos Perdón Dos Voy a ir por el cero Ocho y siete Vale Ya hemos completado Todo Uh Por esto he desbloqueado Caso resuelto Vale Ya hemos desbloqueado Todos los secretos De Del refugio Según me acaba de salir Ahora Madre mía Chaval Madre mía Estamos Rotísimos Vale Entonces Ahí me voy a hablar Con la muchacha Ahí me voy a hablar Con el cocinero Ahora me voy a hablar Con esta gente Con estos pargueras Traicionando a sus hermanos Por dinero No me jodas Esos uniformes Que lleva ahora Son muy caros Oye Sé que puede parecer Un puto psicópata Ya lo sé Pero es de los nuestros Solo hace las cosas A su modo Ya no sé Cual es la manera Correcta Ya irás aprendiendo Gestionando cosas Llamando Me encantaría Dar cera con vosotros Me mata Estar en esto Escucha Tú eres Imprescindible Con silla Y sin ella Sé que ya no puedes ir Por ahí como antes Pero esto Es poder Antes eras Como el capitán América Y ahora Eres El profesor X ¿Quién? Vete a tomar Por culo El profesor X Que cabrón Le llama Calvo Hola homie ¿Va a hablar contigo o qué? Ah no Hasta que este nos separe ¿No? No puedo hablar con ninguno Vale Ahora sí puedo hablar Con los dos Ahora no estoy de humor Ah Así le arreglamos todo ¿No? No estoy de humor No, pero no vamos a tener sexo Pues nada No me voy Déjame Ya, porque ven Payaso Oye Hazme un favor Y echa un ojo a Félix ¿Quieres? Félix Félix Yo voy a hablar con él ¿No? Ahora debe estar Otro parguela Debes tener hambre Vale Me falta el otro tío Feo ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? El tío que estaba aquí ¿Dónde está tío? ¿Se ha ido o qué? Me falta un miembro del equipo El tonto las tres ¿Dónde está? Me falta un personaje Diría yo No creo que esté arriba ¿No? Ya hemos hecho el pole de arriba Así que ya no hay problema Vale Aquí no está Vale Aquí tampoco está el tío ¿Dónde está el tío? ¿Macho? Aquí debe haber un Estoy perdiendo la cabeza Vale Aquí No creo que esté ¿No? ¿No? Esta habitación de las chicas Pues no lo sé Ha desaparecido el tío Pues nada Vamos a ver Que no puedo Es lo que no podemos Estar De rato 5500 Madre mía A ver Lleva un cargador adicional Con la espaldita A ver, a ver A ver Zona de entrenamiento Exposión de vitalidad Aumento 15% De su saludo total Esto estaría bien tenerlo Vale Espérate Renación rápida Me interesa Vale Luego La salud total Como le voy a también Aumentarlo Aunque sea un poquito Luego Usa la penalización La determinación Recibe daño Cuando está el borde de la muerte Decido en un breve momento De salud Matas tres amigos Y otros Tocan un incremento La adoración Del estimulante Me debo a todo eso Más de tiempo No, lleva un artículo más De cada equipamiento Consumible Esto sí me gusta Y dos de cada Mejor Vamos a llevar también Una placa más Así que subimos Límite a tres Luego Recuperar Lendaje y salud Después de matar A un élite Con un remate No Llevar máximo Rellena El máximo El blindaje Con dos placas En vez de tres Bueno, también No lo llevamos Luego Recoge las placas De blindaje cercana De forma automática Esto me da igual La puedo siempre poner yo Con una sola mano Vale Esto sí me puede interesar Matarle Y insertar Placa de un remate Ni cerrar En el átomo De igual Vale Vale, vale Nos estamos chetando Ahora El tema de armas Los cargadores me interesan Recargar también Aumenta 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 Año Esto también Porque hay muchas cosas Perforación Carroñero Buah, pero esto no Me voy a gastar Tres mil En cada arma Estamos tontos ¿Qué nos pasa? Yo diría Primeramente Pues mira Yo diría Consigue más munición Perforación Mira Yo diría Con cargadores adicionales Recargar Vale Estos serían otros 250 Mira Dos cargadores más Esto por aquí también Y Aumenta El daño Contra el amigo blindado La expresión De balas Desde la cadera Aumenta La distancia Total De la mira Al usar La mira Aumenta La presentación De las balas Esto se lo vemos Vamos a subir También a nivel 30 Ah bueno A nivel 30 30% Consigue Más munición Muy íntome Tiene que poner Más rápido Al usar Almas pesadas Me sobra Dinerito Vamos a volver Otra vez Aquí Venga Vamos a montar La salud Total Luego ¿Qué más tenemos Por aquí Que haya comprado Medias No No había estado Comprado Al no Pues mira Echa esta placa De brindaje Con una sola mano Matar Una sola mano Matar El hito De esta placa Vale Espérate Vamos a subir Esto primero Forma automática Y se aplica Directamente Perfecto Es que esto Me da igual A que nada Mola Un banco de armas No tiene retroceso Del arma Disparado Bueno Claro Esto es lo básico Vale Hacemos por 250 Perfecto Apunta con la mira Me da igual Aumenta el 15% Me da igual Reduce Aumenta el espacio Total de la mira Eso me da igual Ahora La acción de encima Ante Que si yo te he elegido Aumenta Una zona de entrenamiento A lo mejor Aumenta por dolor Esto sí Vamos a poner Residencia De las explosiones Vale Ya no puedo Hacer nada más Vale Vale Ni tan mal Pues nada Eh Ya que hemos hablado Con todo el mundo No tardaremos En irnos Tienes todo detallado En el tablón Vale Vale Ya lo sé Aquí nadie quiere hablar Con nadie Venga Vámonos A topar por saco Adler cree que Pantheon consiguió acceso a un centro de investigación militar de tecnologías Y aplicaciones avanzadas Suena impresionante Están al este de Kentucky En el rótulo del edificio pone Cosper Solutions Dentro es otra historia Parece un sitio muy remoto No hay nada más que bosques y colinas Deberíamos aparcar a un par de kilómetros y acercarnos a pie Vale En el interior El objetivo es el ala de biotecnología Adler cree que puede ser el origen de la raíz Necesitamos respuestas sobre su funcionamiento ¿No dijiste que Adler trabajó ahí en otra época? Brevemente Hará unos 10 años Mencionó Extraños programas clasificados con sujetos humanos Dios De repente el lugar cerró y se puso en cuarentena por un incidente biológico La raíz Tiene toda la pinta ¿Qué más rollo me va a dar? Dime cómo va por ahí Sigo buscando una entrada Las puertas del norte están selladas ¿Vosotros? Cris y yo estamos dentro Al sur Entrada de servicio Alguien ha pasado por aquí hace poco Y ha usado el montacandas La cadena está en tu Venga Máscara Vayamos nuestras Placas Bueno Madre mía Se va a montar carga Bueno Ya debería estar muerto ¿No? Bueno Pues así es que me voy a convertir yo en un zombie ¿Y esto con tantos maniquí? Vale 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 ¡Ten cuidado! Intenta limitar la exposición ¡Haya lo que hay en el aire! No sabemos el nivel de contaminación ¡Joder! ¿Habéis de mal y quitad? ¡Mi arma! ¡Cámon! ¡Cámon! Hay muchas cosas Han moverse Tío ¿Pero qué ha hecho Que escucho moverse Tío? Han movido Los barriles ¿Qué cojones? ¿Qué han movido los barriles? Han tirado los barriles Han tirado Un maniquí ¡Gol! ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto no estaba así antes Estos maniquíes no estaban así antes ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Yo creo que esto tenga que ver con el cardiotip zombie ¿No? Encima sin internet ni nada Vale Por supuesto aquí no puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Ha visto un tío corriendo ahí? Yo es que me he echado para atrás Para poder escuchar lo que estaba diciendo Pero yo joder, he visto un zombie pasar por aquí No me jodas que va a haber aquí Peleas contra zombies Sería muy épico también te digo Bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que sabéis, si os ha gustado el vídeo Podéis ponerlo hacia arriba Y si no, podéis ponerlo hacia abajo Y no me importa, te pulsáis la campanita Y todos suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este jueguito o de otro más que suba al canal Hasta luego Bueno, 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 que liado